Compañeros inteligentes de Noticias JM, una persona nuevamente se quitó la vida en la ciudad de Baidupar, aparentemente por estado depresivo. En la mañana de este miércoles, la vía que va de Baidupar a Patial, fue encontrado sin vida un hombre quien fue identificado como Abraham Luna Medina, de 52 años, oriundo de Placto Magdalena, quien laboraba en el mercado público de Baidupar. El hoyo exiso estaba desaparecido desde el día de ayer, aparentemente tomó esta fatal decisión por problemas económicos. Noticias JM quiere dejar un mensaje a la ciudadanía, di sí a la vida, no al suicidio, esto no es una salida. Para Noticias JM informó Mr. Mendoza, continúen con más información en estudio.